Miriam Iovanelli, de padre italiano y madre española, nació en Roma, a los 10 años se instaló con su madre en España, residiendo actualmente en Madrid, dedicada a la interpretación. Su filmografía incluye múltiples películas en lengua española y un número creciente en otros idiomas como el italiano y el inglés. Fue imagen mundial del perfume, y Loewe Yu, de la marca Loewe. Empezó su carrera como actriz con personajes capitulares en series como Lo Serrano o El Comisario. También ha participado en películas como Rivales y Canciones de Amor en Lolitas Club. 2009 fue el año en el que saltó a la fama para el gran público. Se incorporó a la tercera temporada de la serie juvenil de Antena Transfísica o Química, donde interpretó a Lucía. Además, formó parte del reparto de la película Mentiras y Gordas, junto a John González, Ana de Armas y Hugo Silva entre otros. También se incorporó al reparto de la tercera temporada de la serie de Telecinco Sintetas Noa y Paraíso, donde interpretó a Sandra. En 2010 hizo una pequeña participación en la telenovela Gavilanes de Antena 3, donde interpretó a Lidia Reyes. Además, también forma parte del reparto de la película Todas las canciones hablan de mi de Jonás Trueva. En 2011 participó en un episodio de la serie Ángelo Demonio de Telecinco, donde interpretó a Berta, hermana de la fallecida Belinda. También ese año rueda la película italiana Gli Esfiorati dirigida por Matteo Robere. Al año siguiente estrenó la película Drácula 3D de Dario Argento y la segunda parte de Isoliti, Idioti de Enrico Lando. Desde 2013 interpreta a Patricia Márquez en la serie de Antena 3 Velvet. Patricia es la hermana menor de Alberto Miguel Ángel Silvestre, una chica de familia adinerada que luchará para quitarse la etiqueta de niña caprichosa y demostrar que tiene algo que aportar en el negocio de su padre. También en 2013 estrenó Violet, una película dirigida por Luiso Verdejo y protagonizada por Leticia Dolera y Junio Valverde que, fue rodada en California, Estados Unidos. A principios del año 2014 se incorporó al reparto de la segunda temporada de la serie italiana Il, Tredissimo Apostolo emitida en el Canal 5. En octubre de 2014 estrenó la segunda temporada de Velvet en Antena 3, donde se consolidó como uno de los personajes secundarios con más peso en la serie. En octubre de 2015 volvió a meterse en la piel de Patricia Márquez con la tercera temporada de Velvet en los nuevos capítulos, donde compartirá escenas con Valentín, Gorka Ochoa y Jonás, Llorens González. Patricia perderá poder en las galerías y deberá agotar todas sus opciones para no quedar relegada a un segundo plano. En octubre de 2016 estrenó la cuarta y última temporada de Velvet en Antena 3.